¡Que te reviento! Tuya idea No, otra vez, no, por favor Uy, esto ya es de lucha física ¿De quién me pega? ¡Hostia! ¡Te he reventado! ¡Ahora te estoy impudiendo! Tengo un asco este, tío Pero yo me daría para abajo porque protegería, ¿no? Para arriba, ¿no? No es que eres pequeña ¡Vaya palita, tío! ¡Uh! ¿Me han sacado el arma? No sé, te disparo ¿Esto no lo hice yo? ¡Rápido! ¡Y no levantes el culo! ¡No, no, no, no! ¡Y ahí sí, tío! ¡Joder! ¡Sigue el culo! Desde las 5 de la mañana todo el día la tienen ahí a la pobre ¡Y ahora es cargar la pared! ¡No sé por qué haces toda esta sonrisa, Irina Haider! ¡Espabila, recluta! ¡Que no estás paseando por el parque! ¡Oh, más combate esto aquí parece! Es que tienen que pasar 3 meses de vida No, 3 años, dijo, ¿no? Los próximos 3 años No, 3 años, dijo, ¿no? Ahí, ahí, ahí Eso duele Porque te dan calambre ¿Qué hago yo? ¿Qué voy a por el tío o qué? Le llevo un agua ¿Qué quieren que haya? ¿Quién al Siren? ¡Ah! ¡Hoy a curar! Ya ha curado todo el tío Soy un trombocito, un voltareno Un reflexo eres Si lo he hecho bien, ¿por qué se ha rendido? Porque mala para estar abdominales, tío ¿Qué haces? ¿Quiero el revés este? ¿Qué? Me está mosqueando también Ahora los dos La cátencia, la cátencia La paliza que no me va a dar. Joder, no veas, soy a pasarse. ¿Cuánto pelean juntos? Este es el tutorial para juegos. La machaca. Uy, esto ya es real. Tiene que llegar al banderín. No, ahí está. No me lo puedo cargar. Está derribo, derribo, derribo. X, X. No, tío. Vaya, ahí te va a pedir. Dice dónde está. Arriba tienes uno, acuérdate. Arriba tienes el profe. También cuenta, ¿no? ¿El profe también cuenta? No. No sé. El profe está mirando. Claro. Me lo cargo. Tiene que llegar a ser el profe... El profe está mirando. No vamos a escucharlo. No vamos a escucharlo. Por tanto, solo mae, pero... No me han dado opción todavía. No, de verdad, no me hagas esto, me va a quedar mal. Pero hay que irte para otro lado. No, para allá, ¿no? Sí, sí, ya. A ver, que si quiere el tío ir para atrás. Venga. Es que no me ha dejado nacer el Hayden todavía. ¿Sí? Ah, ahí está. En este caso, cogería el arma e iría con el arma yo, el tío. Pero no te deja, ¿no? No. Porque es un Inven. Madre mía, ¿se le mueve delante? ¿Qué haces? Múvete. Uy, uy, uy. El chico tiene un problema, ¿no? ¿Paso tiene un uso? Muy bien. Ya está entretenido, tira para adelante. Venga. Venga, hombre, va. Baja, tú y hazlo. Está complicado, ¿eh? Otra vez. Hazlo tú, hazlo tú. Desde el principio otra vez. Venga. Venga, hay, hay, hay. Venga, Hayden, tío. No hagas eso, Hayden. No te vuelvas loco, Hayden. ¿Dónde estás? Ese está cansado de recibir el pobre siempre. ¡Tío! Bueno, le hace falta, ya. Tiene que ser un simulacro. Que los remates rematan, claro. Un simulacro, ¿no? Esa necesidad de esto. A ver, si el tonto este se queda ahí al lado de los bidones ahora, y luego viene. Cuando vengo yo, es cuando viene. Y al otro lado no te sale ninguna opción. ¿Ves? A ver, ponme un checkpoint ahí, ¿no? Pero ahí no se puede saltar. A ver, ¿qué hay? Es que aquí hay dos, ¿no? ¿Uno? ¿Qué es eso que se me ve ahí en la cabeza? ¿Ese es malo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me he ido. Vale, me voy aquí. Y cuando el tío esté en el bidón, lo ataco. No, 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 no. Tiene escalera, ¿eh? ¿Pero qué haces? A mí me han dicho que te voy a llegar. Me da igual las consecuencias que tenga. Y si se me sale rojo, es un infiltrado. Me queda el pringado este. Pero puede llegar al otro allá por arriba, ¿no? Oh, la cámara, tío, de verdad, ¿eh? Deja de hacerlo. A ver, Jordi. Deja de la tonta, tío. Qué tanto ruido que estás haciendo. Si no nos ven. Madre mía. No sé qué es mejor, ¿eh? Madre mía. Yo a ti. No, es que yo por arriba no voy a ir. Bájate. Bájate, no sabes hacer las cosas. ¿No lo puedes triangular igual que el otro? No, el otro sale y ese salía en rojo. Ah, porque tenía que morir o morir. Pues si trata de darle algo para entretenerlo y te saltas encima, ¿no? Porque otra cosa. A ver, a ver si el juego es tan de esto o no. No está mal, Jordi. Pero si no fuera un ejercicio, ahora estarías muerta. Si esto no fuera un ejercicio, no tendrías tiempo de abrir esa bocaza tuya, Ryan. Lo he poseído. Enhorabuena, agente Holmes. Lo has hecho. Bienvenida a la agencia. Gracias, señor. Lo he poseído, el otro. Sí, Jordi. Bienvenida a la agencia. ¡Eh, parece que lo has logrado! Joder. ¿Qué pasa, tronco? Me ha hecho ahí defender. Guapa. No, tono de hostias que me habéis pegado, ¿no? Logro desbloqueado, la ha soldado perfecta. En buena forma, el 78. Y la aprendiz, no sé qué. ¿Qué has visto durante el entrenamiento? ¿Qué han visto durante el entrenamiento? Perseguir a todo el patín. ¿Esto que es el prólogo solo del juego? ¿Estamos en la intro todavía? ¿Por qué? Por y media de intro. Me hace que descarriere el... Ah, no puedo subir ahora. Ah, no, era la tontería de entrenamiento. Pero déjalo dormir al hombre. Bueno, el chaca ha echado de tren. O sea, no lo voy a viajar más en Renfe. Qué mierda de tío. Ahora tienes que limpiarlo, ¿eh? Billete, billete, billete. No me deja. No me deja ir más lejos. Uy, 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 qué mareo. ¡Los vuelven a tener aquí! Claro, lo ha recogido. Joder, ni gota, tío. ¡Joder! No me han dejado ese carro ahí, ¿eh? Oye, no estoy dando a la tapicería. Esta es allá, ¿no? No, no, para allá. Despierta. Me aburro. Me aburro. Me aburro. No puedo salir del vagón, ¿no? Sí, es un retorcijón, le da, ¿no? Para eso, que hace tres días sin dormir, ¿vale? El bicho. Qué bien. No puedo elevar el cuerpo, ¿eh? Puedo hacer algo más. No puedo elevar el cuerpo, 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 no puedo elevar y ahora te siguen buscando de lo que hiciste y cargarte a todos los militares aquellos me toca a mi todo el rato el Hayden este es un esto es Hopkins toda la policía del estado para recoger a una niña debe de ser muy importante para hacer terremoto no va a hacer nada la mayor cacería que he visto no llegarás muy lejos parece que vuelve en frío coño estoy helado también tiene las cuales en tarea billete buenas me enseña el carnet esta es una inspección de rutina Hayden te he dicho que mierda oiga vuelva a su asiento por favor mierda es ella es ella que dices coge no es Hayden Hayden no está todo bien ¿por qué el 3 se mueve tanto? ¡Ey cuidado! ¡Todos al suelo! ¡Policía! ¡Ah! ¿Estás loca? ¡Rápido ¡Rápido, Aiden! ¡Rompe la ventana! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, Aiden! ¡Rápido, Aiden! ¡Dатели, Aiden! ¡Tres, Aiden! un patasso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Con cuidado! ¡Esto resbala un huevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué quieres que haga yo? ¿Para allí no? ¿Dónde? Para adelante... ¡Escala! Ahí... Tío, voy a botón. Lo que aprendieron a caer y me lo estoy utilizando. ¡Ah, tío! Es que lo estoy siempre en equivoco. ¿Veis algo? Un puro marco. ¿Qué? ¿Qué se ve que está mirando al barrio? ¡Dos perros! Adelante, Aiden. ¡Muchosa lluvia! ¡A ver cuándo escapa de una moto! ¡Lo que necesito! Espero que llegue muy pronto. Con suerte las poseemos, antes podremos volver a la cama. ¡No, no, no, no! Lo ha poseído. Puedes ir a cargar, ¿no? No ha sido yo, ¿no? Pájaros. ¿Estás loco? ¡Suelta el arma ahora mismo, coño! ¡Eh! ¿Qué cojones haces? ¡Vale, Mike! ¡Para ya! ¿Has perdido la cabeza? ¡Cosquia puta! ¡Ciérrete! ¡Oh, no, 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 no! ¡Mola! ¡Cuidado! ¡Ven a espadar! ¡Me he dado un pecho! ¡Es que vas como si te estuvieran persiguiendo! ¡Mira, llevo la neumática de agua! ¡Ah, no se va, no se va, no se va a dar para la cártera! ¡Qué rollo Mario Kart esto! ¡La escenita! ¡Oh! ¡Está como va a mirar para arriba ya! ¡Uy! ¡Uy! ¡Joder! ¡Está jodida, eh! ¡No joder! ¡No! ¡Estamos al lado! ¡Alto al fuego! ¡He dicho alto al fuego! ¡Aquí control tango! ¡Ha pasado! ¡Repito, ha pasado! ¡Se dirige hacia Bikertown! ¡Para, buen, para! ¡Demasiado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Qué tensión! ¡Vamos, vamos! Se lo va a cargar a todos, eh. ¡Hace un once y hace ¡plaf! ¡En posición! ¡Está rodeada! ¡Sal con las manos en alto y no te haremos ningún daño! ¡Si lo que quieren son problemas! ¡Eso es lo que tendrán! ¡Acaba con ellos, Aiden! ¡Hoy la cocina! ¡No va a poseerle! ¡No va a dar al otro! ¡Esto es muy fuerte, eh! ¡Vamos! ¡El cátero, el cátero! ¿Dónde está? ¡Ah, el hipócrtero no! ¡Una ambulancia! ¡Llamad a una ambulancia! ¡No hay nada ya! ¡No voy a hacer nada! ¡No! ¡¿Cómo puede hacer eso?! ¡No quiero morir aquí! ¡No podemos quedarnos aquí sin más! ¡Hostia! ¡Tenemos que hacer algo, compañeros! ¡No se rendirán! ¡Ah! ¡Moveos! ¡Quieren matarme ahí! ¡Tendránlos ya! ¡Qué siniestro es esto, por viejo! ¡Ayden! ¡Ya vienen! ¡Que no se acerquen a mí! ¡La puerta! ¡Ayden, no puedo entrar! ¡Abre la puerta! ¡Anime! ¡Inhalar la puerta! ¡Nuestra puerta! ¡Inhalar la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ah! ¡Es nada más, ¿no? Se está ahogando Dios, se está ahogando ¿Qué mierda está aquí? Se están acercando Tienes que ayudarme Me van a atrapar Vamos, Aiden, ¡ayúdame! ¿Qué quieres que haga, tía? Pero no me traigan en azul No te puedes acercar a ellos No puedo hacer nada a ellos ¡A cubierto! Están cerca Por favor ¡Ayúdame, Aiden! Vale, en posición Van a llegar en cualquier momento O sea, alguno Y el helicóptero no le... ¡Derriba el helicóptero! Ahí, ahí ¡Tienen! ¡Están aquí de presa, Aiden! ¡Aiden! ¡Aiden! ¡Suscríbete al canal! Es tonta Voy a buscar el helicóptero para amarte Diles que me dejan en paz de una vez, porque en la próxima asesinaré a todos Coge la moto otra vez, o ya no? Han entendido el mensaje Como para no entenderlo Enseguida El 81% ha escapado en el tren 76% ha escapado en el bosque Los ha estragos en el pueblo Ha escapado en la moto Llega el techo del tren Es casi mentira que hay tantas opciones, no? Se van saliendo mal, no? No es mi imaginario Toma, es el pequeño Esto no puede pasar nada más Sí, no puede pasar nada más Coge En teoría no tenéis que pasar nada En teoría, eso existe Me está tocando los huevos de ley de riesgo La tía ya ha matado a 20 personas, más de 20 personas Ah, a 20 personas Y a 100 Uy ¿Qué haces? Eso es normal Mami Estás tonto, eh? Te alegras lo el tío Cari No puedes estar todo el día mirando por la ventana ¿Por qué no buscas la paquete? La cabré, señora La cabré Salías un muñeco de nieve Salías un muñeco de nieve Neve Bien Salías un muñeco de nieve Te alegras lo el tío Quegen Tampoco Gracias. Cielo, tengo que preparar la cena. La música. ¿Qué te pasa? Nada. Es que quiero... Quiero que me abraces. No. Cuando la gibra. ¿Qué? ¿Estás mejor? Bueno, tengo que seguir con la tarea. Bueno, la madre como se la quita. No está fácil. No habrá muerto o algo. A lo mejor. Porque se la quite. No sé. Tarras de galletas. ¿Me das una galleta? Vamos a cenar ya mismo, cariño. Si te comes una galleta, luego no cenarás. De ser como somos las madres. Eso me suena. Las galletas están para que te las llegue la niña. Es por eso. ¿La naranja puede, niña? ¿Y esa roja o qué? La naranja no llega. Son bolas de Navidad. Ah, vale. Decoración. Mira, sí. Estamos en diciembre. En teoría. ¿Se puede ir arriba? Sí. Sí. ¿Se puede ir arriba? Sí. 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 a ver x cuál es ese este este ay tu madre que has hecho nada si no tenemos que hacer otro viaje pero que pasa un poco de tiempo si no sé las cosas que pasa si pasa mucho nos olvidamos mi mano mira también tienes que entrar a mi habitación en serio yo di cielo me haces una botella que quieres ahora si me deja entrar es esta habitación es más bonita que la que tenía en el laboratorio porque es más sencilla es más de y con música voy a dibujar el bicho vamos al garage tu madre te ha pedido aceite a ver que le llevas yo di adónde vas a ningún sitio es que quería mirar fuera cierra la caja de frío a ver espérate no sé que te voy a aclarar la puerta trasera de esta típica la luz calla que yo no sé que no me gusta hay que es eso este es una cara ahí toma toma ¿qué pasa? pero sal de ahí y se está moviendo ahí va el coño y se está moviendo y se está moviendo hay alguien ahí ¿eh? no sé A la galera, ¿no? ¿Qué tiene en el coño su madrónal, un maniquí o lo que sea su aire? Es un caso de niños. ¿Vale a salir la opción de la galleta? Antes que sí, ahora que no. Vete al parking otra vez, al garaje. ¿Qué es lo que sea? El día está preparada la cena, hija. ¿Dónde vas? Ya se va a hacer. ¿Yo di a dónde vas? ¿En serio? Pues si no ha dicho el jardín. ¿Has dicho el jardín? Esta señora es la paranoica. No, el garaje no. Una cara fea. Ya voy. Genial, ahora me aburro y encima me hielo. A ti te da igual, ¿verdad, Aiden? Tú nunca tienes frío. No, el garaje no te da frío, no, balanceate que tendrás escaloncito. No, el garaje no te da frío. Me has llegado a Landa. Me has llegado a Landa. Me empujas a Aiden. No te queda empujado a Aiden. ¡Ay, qué fría está! ¡Ahora verás! ¡Te vas a enterar! ¡Eh, qué fría está! ¿Eh, oyes eso? ¡Viene de la calle! ¡Ahora verás! ¡Te vas a enterar! ¡Me rindo, me rindo! ¡Vale, me rindo! ¡Ton niño se ha ido a la izquierda! ¡Venga, idiotas! ¡Atecadme! ¡Sal ya, tonto! ¡Ay, qué fría está! ¡Toma ya! Creo que ya sé cómo podemos divertirnos. ¡Ahora verás! ¡Te vas a enterar! ¡Toma ya! Bueno, se supone que no debemos hacerlo. ¡Venga! ¡Jugamos un ratito y luego nos volvemos! ¡Mamá no se va a enterar! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Al menos podrías ayudarme, Aiden! ¡Que no se va a enterar, dice! ¡Está claro! ¿Dónde estás? ¡Toma, tú! ¡Me dejas! ¡No has dado tú! ¡Para ya! ¡Ay, siempre me llevo a Goku! ¡Aiden, eres el mejor! ¡Te va a ser el empujado a la niña antes! ¡No, no, no, columpios! ¡Y RTS, el de atrás! ¡El gatillo este de atrás! ¡Joder! ¡Sale ya! ¡Golás! 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 ¡Hala! ¡No me aclaro con los mandos! ¡Muévete tú! ¡Uf! ¿Por qué no te mueves? ¡Me ha dado! ¡Toma! ¡Sal ya, tonto! ¡Eh! ¡Has fallado! ¡Ese le mola! ¡No vale! ¡Esa es trampa! ¡Ahora verás! ¡Vas a enterar! ¡Toma ya! ¡Muy, espérame! ¡Ahora verás! ¡Te voy a matar! ¡No, no! ¡Suéltame! ¡No, no! ¡Para! ¿Qué haces niña ese, tonto? ¿Qué haces? ¡Tontao! ¡Ah! ¿No lo mates? ¡Vamos, venga! ¡Nos vamos a casa! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Entra en casa! Ah, tiene papá. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacías en la calle? ¿Sabes que no puedes salir del jardín? ¡Ve a los niños jugando! ¡Yo solo quería divertirme! ¿Pero qué le has hecho a ese niño? ¡Philip! ¡Yo no he hecho nada! ¡Ha sido Aiden! ¡Me estaba protegiendo! ¡Creyó! ¡Estoy más que harto de tus historias! ¡Joddy, has pasado de la raya! ¡No! ¡No sé! Te va a quedar sin papá. Vete a tu cuarto. ¡Yo! Procura dormir un poco, cielo. Por la mañana todo habrá pasado, ¿vale? Buenas noches. ¡Mami! ¡Me he dañado los monstruos, mami! ¡Me quieren coger! Cariño, sabes que los monstruos no existen. Dejo la luz encendida y la puerta abierta. Venga, duérmete ya. ¡Sí! ¡Mi día! ¡ieth! ¡¡ !!!! Voy a ver qué hablan los papás Cada vez va a peor, por el amor de Dios, Susan, ¿y si se vuelve contra los otros? Venga, ya no seas ridículo Susan, esa cosa es un animal descontrolado, no tenemos ni idea de lo que puede hacer Tenemos un demonio viviendo bajo nuestro techo Susan, esto tiene que acabar, y se va a acabar ahora, antes de que nos volvamos locos o nos mate Dijimos que cuidaríamos de una niña, Susan, pero no de eso No, de eso no No, no son sus padres ¿No? Que se han adoptado ¿Ah? No hay que tener miedo, Aiden. Vamos a dormirnos y no nos va a pasar nada malo. ¡Joddy! 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 ¿Estás bien? ¡Oh, Dios! ¿Qué te ha pasado, cariño? Me dijiste que los monstruos no existían, pero sí que existen, mami, sí que existen. Bueno, en el imaginario, lo vamos a dejar aquí en esta parte. ¿No te has comido una galleta? ¡Honda que sí, al final te puedes dar la galleta a la madre! El 89% ha salido de la garaje a tiempo, 69% a tiempo, lo has portado bien y no has encontrado la caja de zapatos. ¿Ah? Hay que buscarla. ¿De garaje? ¿Sí? Hay que buscarla. Seguramente, sí. El condensador. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte. Continuaremos. Pues no sé cuándo continuaremos. Se continuaremos mañana, un ratito más. Puede ser mañana a la noche. No, buena noche. ¡Joddy! ¡Ay, a qué le has dado! ¡Qué soltad! ¡Ay, Dios! Vamos a dejar a William. ¿Qué pasa? Se puede parar. Vale, se puede parar. Perfecto. Bueno, dejamos aquí. Espero que os haya gustado este directo. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí!